Ahora chicos, ya vamos a comenzar esta clase resolviéndolo en los ejercicios que dimos en el video anterior de la página 96 de su libro de matemáticas. El 1 nos dice, determina si la función dada es inyectiva y o sobreyectiva justifica tu respuesta. En la A tenemos la función M, donde nos podemos dar cuenta que efectivamente la función M es inyectiva porque a cada elemento del recorrido les corresponde una única preimagen. Pero no es sobreyectiva porque su codominio es distinto a su recorrido, es decir, acá hay un elemento que no tiene una preimagen. Bien, en la función H podemos darnos cuenta de que no es inyectiva porque 2 tiene dos preimágenes, tampoco es sobreyectiva porque su codominio es distinto a su recorrido. En el C, la función S, podemos darnos cuenta de que efectivamente es sobreyectiva porque su codominio es igual a su recorrido, pero no es inyectiva porque todas las preimágenes tienen la misma imagen. La función F, la función F, nos podemos dar cuenta de que es inyectiva porque a cada elemento del primer conjunto, a cada preimagen, le corresponde una única imagen. Y también es sobreyectiva porque su recorrido es igual a su codominio. Acá, la función P, nos podemos dar cuenta de que es sobreyectiva porque el codominio es igual al recorrido, pero no es inyectiva, ya que tanto 10 como 20 tienen dos preimágenes. De las funciones anteriores, ¿cuál o cuáles son biyectivas? Justifica tu respuesta. Bueno, acá las funciones que son biyectivas, es decir, que son inyectivas y sobreyectivas a la vez, es la función R y la función F. ¿Por qué son biyectivas? Porque ambas funciones son a la vez inyectivas y sobreyectivas. Veamos este otro ejercicio. Dado los conjuntos A, que es 1, 2, 3 y B, 10, 100, 1000 y 10,000, y nos dan la función que va de A en B, definida por F de X igual a 10 elevado a X para cada X que pertenece al conjunto A. Es decir, acá tenemos nuestro dominio y nuestro recorrido. Acá tenemos la definición de una función exponencial, ya que crece exponencialmente a medida que aumenta el X. El A nos dice, representa con un diagrama sagital a F. Esta es la función. Nuestro dominio, nuestro conjunto A, es 1, 2 y 3. Y nuestro codominio, que nos están dando acá, es 10, 100, 1000 y 10,000. Entonces, después nos dicen, establece el conjunto de pares ordenados de F. 1, 10, X toma el valor de 1 y toma el valor de 10, coordenadas, 2, 100 y 3, 1000. Y después nos preguntan si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. F es inyectiva. Pues, cada preimagen tiene solo una imagen, pero no es sobreyectiva, ya que el recorrido que nos dan acá es distinto a su codominio. Por lo tanto, si no es sobreyectiva, tampoco es biyectiva. Acá, en el 4, nos piden determinar si las funciones son inyectivas o no y justificar la respuesta. Veamos el primer gráfico. Podemos darnos cuenta de que sí es inyectiva, porque para cada elemento del conjunto X, le corresponde una única imagen del conjunto Y. Por lo tanto, es inyectiva. Acá, nos damos cuenta de que tenemos una función periódica, ya. No es inyectiva, porque para cada elemento del recorrido, el recorrido es los valores que toma el Y, tienen, existen infinitas preimágenes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si el Y acá toma el valor del 2, una preimagen va a ser 0, o por ejemplo, 0,5. Acá va a tener otra preimagen, esta misma imagen 2, acá va a tener otra preimagen, y así hasta el infinito, y también hasta el infinito negativo. Y acá la C no es inyectiva, porque para casi todos los elementos del recorrido, existen dos preimágenes, ¿ya? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el 3, o para casi, cuando el Y toma el valor de 3, X toma el valor de 2, Y también toma el valor de menos 2. Eso con estos gráficos. Espero que les haya quedado claro y hayan aprendido más acerca de las funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas. Hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy vamos a estudiar la unidad de álgebra y funciones, y concretamente la función inversa. Vamos a determinar las ecuaciones de las funciones inversas de funciones lineales y afines. Existen máquinas o aparatos que pueden funcionar al revés. Por ejemplo, una fotocopiadora amplía y reduce originales. Algunos motores pueden girar en dos sentidos. Hay bombas que aumentan y bajan la presión, y a condiciones de aire que aumentan y bajan la temperatura, entre otras máquinas o aparatos que pueden funcionar, entre comillas, al revés. Entonces, definamos ahora la función inversa. Toda función que va de A en B y que sea biyectiva, posee una relación inversa de B en A. Cuando hablamos de relación inversa, vamos a escribirlo como F a la menos 1. Las funciones inversas, en el sentido más amplio, son funciones que hacen lo contrario de cada una. Por ejemplo, si F convierte A en B, entonces la inversa debe convertir B en A. A entra a la función y se convierte en B, y B, si entra a la función inversa, se convierte en A. En otras palabras, F de A es igual a B, y F a la menos 1 de B es igual a A. Veamos ahora este juego de construcción de triángulos. Para poder construir un triángulo, vamos a necesitar, tal como lo vemos ahí en la figura, tres fósforos. Para poder construir dos triángulos, vamos a necesitar cinco fósforos. Y para poder construir tres triángulos, vamos a necesitar siete fósforos. Podemos ver que existe una relación entre la cantidad de triángulos que podemos construir y la cantidad de fósforos necesarios para poder construirlos. Esta relación la podemos llevar a una función. Tenemos acá la exposición de funciones. Si X va a representar la cantidad de triángulos, podemos definir que para F de X va a ser igual a 2X más 1. Es decir, para poder construir X cantidad de triángulos, voy a necesitar esta cantidad de fósforos. Veamos. Si X es igual a 1, reemplazamos en la función F de 1 va a ser igual a 2 por 1 más 1, 2 por 1, 2 más 1, y que terminamos con 3. Si reemplazamos acá y buscamos F de 2, F de 2 va a ser igual a 2 por 2 más 1, 2 por 2, 4, más 1, 5. Es decir, para construir dos triángulos, vamos a necesitar cinco fósforos. Y así podemos encontrar la cantidad de fósforos necesarios para construir los triángulos que nosotros estimemos convenientes. Veamos ahora la función inversa de esta función. La inversa sería que X represente la cantidad de fósforos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos nuestra función original F de X igual a 2X más 1, F de X representa a nuestro eje Y. Y, por lo tanto, va a quedar Y igual a 2X más 1. Como ahora necesitamos la función inversa, debemos despejar el X. Y eso es lo que vamos a hacer. Si acá tenemos más 1, pasa al otro lado con el signo contrario. Y nos va a quedar Y menos 1 igual a 2X. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando debería pasar dividiendo. Entonces, nos queda que X es igual a Y menos 1 partido por 2. Despejamos el X. Al despejar el X, ya nosotros podemos encontrar la función inversa. Y el X se va a escribir como F a la menos 1 de X. Y el Y se escribe como X. X menos 1 partido por 2. Por lo tanto, la inversa va a ser F a la menos 1 de X igual a X menos 1 partido por 2. Veamos ahora cómo funciona esta relación. Si X vale 3. Toma el valor de 3. Para poder encontrar F a la menos 1, reemplazamos. F a la menos 1 de 3 va a ser igual a 3 menos 1 partido por 2. Y eso nos va a indicar 2 partido por 2 igual a 1. Es decir, con 3 fósforos podemos construir un triángulo. Esta función puede tener una restricción para hacer estos cálculos más sencillos tal que X puede tomar solo números impares para poder tener triángulos enteros. Por ejemplo, si X toma el valor de 99, es decir, como X ahora es la cantidad de fósforos, F a la menos 1 de 99 va a ser igual a 99 menos 1 partido por 2. Es decir, ¿qué cantidad de triángulo podemos construir con 99 fósforos? 99 menos 1 nos da 98 partido por 2. Por lo tanto, F a la menos 1 de 99 es igual a 49. Es decir, que con 99 fósforos podemos construir 49 triángulos. Veamos ahora cómo sería la gráfica de la función triángulo y la función fósforo. Veamos acá los triángulos. Sabemos que para poder construir un triángulo vamos a necesitar 3 fósforos. Y ahí está relacionado. Para poder construir 2 triángulos vamos a necesitar 5 fósforos. Se dan cuenta números impares. 3 triángulos, 7 fósforos y así sucesivamente. Si nos damos cuenta de esta gráfica podemos ver que son funciones biyectivas ya que cada elemento de X toma solamente un elemento de Y. Por lo tanto, el dominio de X va a ser igual al recorrido. Veamos ahora este ejemplo. Encontremos la función inversa de la siguiente función afín f de X igual a 3X más 2. Para encontrar f a la menos 1 de Y podemos encontrar el valor de entrada de f que corresponde a un valor de salida igual a Y. Esto es porque si f a la menos 1 de Y es igual a X entonces por la definición que alcanzamos de ver f de X va a ser igual a Y. Entonces, al tener esta función debemos despejar la variable X. El f de X va a ser igual a Y. Y es igual a 3X más 2. Si restamos un 2 en ambos lados o pasamos este 2 como se dice hacia el otro lado con signo contrario nos va a quedar que Y menos 2 es igual a 3X. Este 3 que está multiplicando pasaría entonces dividiendo si dividimos también ambos lados entre 3. Por lo tanto, Y menos 2 partido por 3 va a ser igual a X. ¿Cómo se escribe esto que acabamos de encontrar? Como la función inversa vamos a tener que f a la menos 1 de X es igual a X menos 2 partido por 3 ya que el X lo reemplazamos por f a la menos 1 de X y el Y lo reemplazamos por la variable X. Bueno chicos, eso ha sido la clase de hoy. Los invito a estudiar. Ahí les dejo el link de la función inversa. Es la lección 3. Y nuestro próximo video va a ser acerca de la función potencia. Éxito y que estén muy muy bien.